Y aquí, este, si quieren busquen en internet, chéquense en la página del soundtrack Dice Mr. Marlon, novios, amantes, senpais, casados, divorciados, endeudados, este, endeudados hasta la chingada Casados No estamos casados Ah, no estamos casados, me están diciendo Que no estamos casados, tienes razón No estamos casados Estamos juntados desde hace 11 años 10 años ¿Mames Octavio? 10 años, 2006 Claro que no, güey Somos novios hasta 2005 ¿Por eso? Ay, bueno, pues ya, pues es lo que celebraste tú este octubre 10 años ¿Celebraste 10 años en octubre? Sí ¿No es cierto? ¿Mientes? Ahora, ¿qué canción quieres ver? All the pretty faces ¿Esa? No, all the pretty faces ¿Por eso? ¿Eso? Ajá Deje Oh, tiempo Déjenme me pongo por acá Esto empezó demasiado rápido Ok Vamos a darle Esperemos no tener broncas ¿Ya le quité el miedo? No Sí Ok Restart Yo soy acá Sí Ok The killers All the pretty faces La waifu No me deja Ok, entonces Me salgo Ahorita que salgamos de aquí Ponle pause Con el botón de más Ahí No, güey Perdón, perdón Ahí Difficulty O sea, güey Ni siquiera en easy O sea, te pusiste en beginner Qué súper tramposismo Restart Ok ¿Qué es esto, güey? O sea, quería Pues por eso me gana, güey Pues nomás tiene que darle a la cosa esa Qué fácil Ahora pues, otra vez ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Última vuelta y doy en tercera No mames, pinche Mario Que mamada, neta Mi carrito está pedorrísimo Me pegan y mi mamá me han siempre la chileado No le doy a nadie Lanza una concha azul Voy a caer en el segundo No, si Y eso que me tope al final También pero se cayó con algo Mira, mira la tuya Bueno, bueno Estoy tan triste Nuestro último trofeo ¿Otra vez? Si Quedé en el segundo lugar ahí, mamá No en el tercero No mientas, no empiezas a darte Logros adicionales ¿Alguien le dijo un boomerang? Se vean esto así Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos otra vez Vamos Vamos Chiquita Ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón Pinche Ahí está Ahí está Más o menos Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí Ahí está Yo mamá Ah Hijo de Putey Putey Lo bueno es de que Bueno, espero que no haya sido el segundo lugar Porque Solo Pero no son los primeros ¿Verdale? Este es tres Dos moneditas Ah, Jabari, gracias por tu follow Bienvenido Bienvenido al stream, disculpa la concentrancia Pero estamos acá valiendo mother Sobre todo mi waifu De tercero a doceavo lugar, ¿no? Vas por buen camino Primero, señores Sí, señor Gracias, gracias por el follow Gracias por el follow Bienvenido Se mueve mucho, pues tú lo mueves mucho O sea, ¿por qué vas para el otro lado? ¿Qué se hace? ¿Por qué no vas a ver? Ya quiero tomar esto, wey ¿Cómo se usó esa cosa? Con el pelo Con el B Sí, es cierto Sí, es cierto Pues es que porque no usas las flechitas Te digo que es mucho más fácil Sí, gracias No, es que estoy enferma Y échale la culpa que estoy enferma Tilt controls Ya Ya los controlé Sí No, no, no